Ya el Tribunal Supremo de Elecciones conformó esta junta que la integran representantes de los diferentes partidos políticos que buscan llegar a la alcaldía en Pérez Celedón. En este caso son 10 partidos, de los cuales aún no se designan a sus representantes a la misma. Actualmente están los de los partidos como Liberación Nacional, que por cierto el presidente pertenece a esta agrupación, se trata de Víctor Hugo Zúñiga, también la Unidad Social Cristiana, Social Republicano, Frente Amplio, Nueva Generación y Justicia Generaleña. Todavía no llegan representantes del Movimiento Libertario, Acción Ciudadana y Restauración Nacional, pero se pueden incorporar en cualquier momento. La Junta Cantonal siempre está con representantes de los diferentes partidos políticos que integran las papeletas. En este caso, que hay muchos partidos, cada uno tiene un representante y un suplente, un propietario y un suplente. En el caso concreto nuestro, Víctor Hugo Zúñiga Quesada fue electo en la primera sesión como presidente y yo venía como suplente. En el momento en que él esté ausente, entonces yo asumo la presidencia. ¿Cuál es la función de esta Junta? Por código electoral, por mandato del tribunal, tiene que presentar lo que nosotros llamábamos a los miembros de mesa, que son las personas que van a trabajar recibiendo las cédulas, haciendo el trámite de votación, ahora se llaman representantes. Esas personas, el tribunal delegó para que las juntas cantonales reciban toda esa información, preparen el recibimiento de las mesas electorales, los cartones, las cajas, las repartan a las diferentes juntas electorales y después sean receptoras de esa misma información para transmitarla de nuevo. La Junta ya comenzó a trabajar y se reúnen casi todos los días, pues se encargan de recibir las listas de las personas, integrantes, propietarias y suplentes que conforman la Junta Receptora de Votos e indican también la hora y fecha de recibido, además de proponer al tribunal las personas que serán designadas como nombre, apellido, número de cédula y dirección exacta como integrantes de las mismas. Sumado a ello, tienen la función de visitar los locales que servirán como centro de votación para asegurarse de que se reúnen las condiciones óptimas para su función y que sean accesibles para las personas con discapacidad y adultas mayores. En algunas ocasiones se cuenta con la participación de funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones y en otras no. Bueno, esto es casi una reunión permanente, porque hay muchas cosas que tratar y las sesiones son cortitas porque no son de muchos trámites, sino que vamos al día con las cosas que se presentan, entonces hay que estar casi permanentemente. En este caso, ayer se hubo reunión, hoy hubo reunión, miércoles y jueves no hay reunión, pero el viernes ya vence un periodo para la presentación de terceros miembros y entonces hay que estar acá de nuevo. La Junta Cantonal es el órgano electoral con jurisdicción cantonal, que en coordinación con el asesor del tribunal organiza el proceso electoral en su cantón. Las juntas cantonales están integradas por una persona propietaria y hasta dos suplentes, propuestas cada una por los partidos políticos con candidaturas inscritas.